La cruz no es mayor que la gracia que el Señor Jesús me da Su rostro en un lado más negro, esconder jamás podrá La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad Satisca ser el sabor que conflante en el poder de Jesús podré vencer Si espinas agudas me hieré, el yacero se coronó Si amarga es mi copa y el muerto, Cali es peor que la peor La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad Satisca ser el sabor que conflante en el poder de Jesús podré vencer La cruz no es menor que su amor fial La cruz no es mayor que su voluntad, no oculta su paz la tempestad satisfacer de saber que confiando en el poder de Jesús puede vencer andando a su vista me gozó en cumplir su voluntad su sangre mi vida ha limpiado y me guarda en la verdad la cruz no es mayor que su bondad no oculta su paz la tempestad sangre es fácil saber que confiando en el poder de Jesús puede vencer sangre es fácil saber que confiando en el poder de Jesús puede vencer sangre es fácil saber que confiando en el poder de Jesús sangre es fácil que confiando en el poder de Jesús